Para la paloma, paloma, para la paloma Que vuela paloma, palomita, pal paloma Para la paloma, paloma, para la paloma Ay, siempre camina, caminando, total para Para la paloma, paloma, para la paloma Hay agua que tiene huesos solo y rafa no más Para la paloma, paloma, para la paloma ¡Ah, guimia! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.